4 puntos clave de la salud del presidente de México En diciembre de 2013 sufrió un infarto pero fue atendido con éxito en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México Y a partir de entonces su salud fue un tema, pero lo fue mucho más cuando llegó a la presidencia Por mucho tiempo el gobierno se empeñó en desmentir los rumores sobre varias enfermedades del ahora presidente Luego de que se supieran cosas como que se había sometido a un cateterismo O de que en el último grito lo viéramos un poco raro Pero él mismo aseguró gozar de cabal salud y dijo que esos rumores eran producto de invenciones de sus opositores Hasta que llegaron los guacamayalics, ya sabes ese hackeo de información a Serena Que confirmaron que AMLO padece varias enfermedades y había sido hospitalizado varias veces de emergencia Por ejemplo por angina inestable de alto riesgo y que fue diagnosticado con hipotiroidismo y gota Y el presidente confirmó que pues sí, que estaba enfermo pero bien atendido Después, una noche de abril, volvimos a escuchar rumores sobre un supuesto infarto De helicópteros sobrevolando Palacio Lo volvieron a desmentir Y ahora, durante la gira del presidente por el sureste de México, porque ya sabes Tren Maya Comenzó a surgir un rumor de que se había desmayado en Mérida y suspendido la gira A lo que el vocero de presidencia dijo que eso era falso y la gira continuaría Pero con un tuit, López Obrador dijo que había dado positivo a COVID Por tercera vez, que suspendió la gira Que ya hasta estaba en la Ciudad de México y que su corazón estaba al 100 Pero, ¿por qué habla de su corazón? Porque todos los rumores indican que sí se desmayó en Mérida y que muy probablemente fue por un infarto En lo que un futuro hackeo nos dice si esto es cierto o falso y obliga al presidente a decirnos la verdad Mientras él recibe la mejor atención médica, en México sufrimos desabasto de medicamentos, falta de hospitales, camas, tratamientos Y hasta la deshumanización de la atención médica por un personal rebasado en trabajo y con no tan buenas condiciones laborales En fin, si lo del COVID del presidente es verdadero, porque no sabemos qué de lo que nos dice lo es ¿No que no mentir, no robar y no traicionar te salvaba de esa enfermedad?